No, 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 son muchos, son muchos Uy, nos llevamos a triple, nos llevamos a triple Tengo el último atrás, tengo el último atrás Cinco años pasaron amigos Cinco años pasaron para que pudiésemos tener esta joya aquí Hoy es una realidad Halo Infinite debuta el día de hoy, 15 de noviembre Vamos a probarlo juntos Desde el momento cero Veamos, aquí están todas las configuraciones que tenemos que ver Cómo es que se tiene que probar todo esto Y vamos a dejarlo todo perfectamente Para irnos acostumbrando a este nuevo Halo Porque le vamos a dar bastante Así que vamos con el intro Y vamos a empezar con Halo Infinite Después de ya un buen rato Viendo qué es lo que hay dentro del juego La personalización de cómo se ven las armas Cómo se ven los Spartans, cómo se ve todo Ahora sí amigos, ya podemos ver Que ya podemos irnos a jugar multijugador Vamos a probar unas cuantas partiditas A ver qué tal nos va antes de comprar el primer pase de batalla Porque miren, está chulo la primer pase de temporada Va a ser los recuerdos de Reach Ahí está, héroes de Reach El primer pase de batalla Y esas son algunas de las recompensas que hay Vamos a ver que vienen armaduras clásicas de Halo Reach Y también viene todo el equipo nuevo Como ven aquí tenemos a Carter Que es la armadura completa Vamos a ver que más adelante tenemos visores Efectos como los que tenemos en Halo Reach Vamos a ver que tenemos aquí los brazos de Jun Bastante buenos Que son las balas de Sniper A Jun en sí Aquí está Vamos a tener bastantes cosas El primer pase de temporada Si eres amante de Halo Reach Bueno, aquí lo vas a tener Miren, aquí está la armadura completa de Jun Y aparte son muy, muy, muy precisos Así tienen los mismos colores Miren, la Recon Vamos a tener ahí el nivel 45 Vamos a ver que también tenemos efectos ahí Para cuando nos morimos y todo eso Bastante interesante ahí Vamos a ver que también tenemos aquí La armadura de CAT completa Bastante interesante Así vienen bastantes recompensas Bastante interesantes Las IA Por ejemplo Todo esto que va en las armas Como los DIGES por así decirlos Ahí está Nuestra inteligencia artificial Vamos a ver que nos van a dar también Las poses como en este caso La torreta de Jorge La armadura de Jorge completa Aquí está Vamos a ver Esto por ejemplo Está bastante interesante Que es fuego en los brazos Se ve bastante locochón Ya se había filtrado ese tipo de cosas Del primer pase de batalla El poder tener El estilo de Emil En el casco Bastante bueno O de plano Ya podemos tener a todo Emil Ahí está La armadura de Emil completa Efectos de visores Que se vean dorados El casco en llamas Que nos dan hasta el nivel 97 Bastante interesante Y por ejemplo Efectos Este es el efecto de fuego Para todo Todo lo que hagamos Van a tener efectos de fuego El reaparecer El disparar El utilizar el equipamiento El agacharse El deslizarse Bastantes cosas Van a usar El equipamiento del fuego Entonces esto va a ser La última recompensa De este pase de temporada Bastante recomendable Así que hay 166 recompensas Para eso Lo cual es una locura Es muchísimo De hecho ahí nos va a decir Arriba de cada recompensa Que recompensa es gratis Por ejemplo En este caso El visor es gratis En este caso Este visor también es gratis Aquí Este bonus es gratis Este como Como que Tapa el visor es gratis Este brazo también es gratis O sea Bastante recompensas Hay gratis En caso de que no lo quieran tener Pero bueno Yo les dejo el pase de batalla Para que lo vean ustedes mismos Así Se den su tiempo Y le vayan viendo Poco a poco Todas las cosas que hay Porque hay bastantes Bastantes recompensas También están los desafíos diarios Pero requieren El pase de batalla premium Así que Aparte El pase de batalla Vamos a ver Que va a durar 167 días Lo cual es bastante tiempo Bastante Bastante tiempo Entonces tenemos Ahí Bastante Bastante tiempo Para poderle dar A todo esto Ahí dice Desde el 15 de noviembre del 2021 Hasta el 2 de mayo del 2022 Es lo que va a durar La primera temporada De Heroes of Rich Ahora si A lo que venimos A lo que nos trunque A echarnos unas bonitas partidas Para ver que tal está El juego Ahí está A ver que listas de juego hay Ahí está Arena de una bandera Ahí está Captura la bandera en Behemoth Captura la bandera en Bazar Una pura bandera Bandera Fortaleza Su arena Hay bastantes listas de juego O sea Si hay distintas partidas Rápidas Vamos a buscar Asesino Pero es que no hay No hay como Un asesino Para todos O sea No hay como Todas las listas de juego Mira Arena Asesino Dejamoslo ahí Pero es que dicen Calles No sé Veamos ahí Que hay Y también podemos ver Nuestros aumentos Vamos a buscar una partidita Y yo los veo dentro del juego Eso de mantener Para poder utilizar el zoom Lo tengo que arreglar Porque no me gusta Como está puesto No No Son muchos Son muchos Uy Nos llevamos la triple Nos llevamos la triple Tengo el último atrás Tengo el último atrás Nomás Buena jugadísima Nos aventamos Nuestro primer ninja Nuestra primera partida Mira Muertacular Bueno Cuádruple Y ninja Como ven Que locura Estamos locos Estamos locos Somos unas bestias Para nuestro primer partido De Halo Y estamos haciendo destrozos A ver Ahí está Uno Uy Enviar Bien Bien Una buena granada Uy Venga Ahí está Muerto Ese me parece ser Que es un bot Porque tiene el nombre 343 Lo cual no me llama la atención Uy Buena No sé dónde está el VR Pero vamos a necesitarlo Nosotros también Bien Bien Uy Apenitas Apenitas Siento que del lado derecho Ahí está Primer partida Primer victoria Exterminio Y hasta una 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 locura Eh 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 Nos unió una partida Ya iniciada A ver cómo nos va A ver Y es Creo que solamente Asesino Eh Si Al parecer Únicamente Asesino A ver Uy El señor de los tamales Pasando A ver El carbonizador Sigo sin entender Cómo funciona esta arma Pero No 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 Ah Me ganó Me ganó Ahí está Conseguimos la asistencia Eh Vamos bien Vamos bien A ver Aquí por las orillas Que armas encontramos Estos cuates Estaban por acá Está bien Uy 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 Otra ninja Otra ninja Dos ninjas Dos partidas Bastante bien Eh Uy Venga Empieza la granada Uy Perfecto Si les damos la vuelta Ah no Pues ya estamos ganando Ya estamos ganando A ver Yo quiero el carbonizador Tengo que aprender a usarlo Quiero ser de los primeros En aprender a usarlo A ver Ok Simplemente es así Tiene tres balas Ahí está Bien Un rachita A ver Por aquí unas cuantas balas A ver Cargamos esto Ah puede tener seis balas A ver Bien De tres balas mata De tres balas mata Ok 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 Y medio persigue Medio persigue Por lo que estoy viendo Entonces Está bien Está bien Uy A ver Aquí hay uno Venga El rifle de asalto Killer El rifle de asalto Está rotísimo O sea Podemos partir Desde esa idea A ver Ah no está el golpe doble Quitaron el golpe doble De la beta Quitaron el golpe doble Quería intentarlo Pero no A ver Aquí hay que hay Este no me encanta A ver Vámonos a la parte alta Del mapa No Oh What the fuck What the fuck Esa rifle de asalto Está Está roto Está rotísimo ¿Cómo me puedo dar Desde tan lejos Y gastarme mierda Así Según yo el comando Ah mira Aquí sale el que es Como la competencia Del comando Porque allá Debería salir Un Un VR O algo por el estilo A ver Aquí tenemos Alguien más Sube Aquí hay alguien Que golpeó Bien Uy Buena Aquí tenemos Alguien más Buena No Esa granada Me dio a mi Maldito Watronic A cinco más Vamos Once Cuatro Una muerte más Y llevamos Tres de radio Ah mira Aquí está el VR Ok A ver Venga Esa es mía Uy No No Sube 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 Corre 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 No 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 Esa precisión Uy Cuidadito Bien No No Fallé Fallé Como pude haber He hecho eso No Me vi Super Super No Ahora tenemos Dos de radio En vez de tener Maldita sea Dos de radio Ahí está Una buena Una buena victoria Mira ese güey Me iba a golpear y se fue hasta allá Una buena victoria Bastante bien Buena partida Buena partida Amigos vamos a dejar el video por acá Para que ustedes también puedan probar Eso de Halo Infinite Nos llevamos a nuestro primer logro Ahí está Ahí está Tenemos un trabajo para ti Bastantes cosas Recompensas Vamos subiendo de nivel Vamos a darle unos cuantas partiditas más adelante Para ustedes Pero por ahorita Este video lo vamos a terminar aquí Espero que este video les haya gustado Ya sé que todo esto que hemos esperado Sea para tener un Halo Infinite Bastante bastante chulo Y bastante bueno Ya saben que Todo ese contenido Está hecho para ustedes Yo los amo mucho Y les veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye